¿Está buenísimo? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Eso es el pobre? Vamos a comenzar duro con su muro ¿Me vas a dar la boca? ¿Tú estás luchando? Que no soy yo, que estoy de fresca Bienvenidos a mi canal de YouTube Ay, la bulla de la loca Hoy en este canal Lo que va a haber problema Que hay un sinnúmero de personajes Ustedes lo van a ver Ustedes saben así por parte en el video Yo, comida cara versus comida barata Oigan, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí estamos en Arneman Akumi Porque Este es el spot, Arneman Akumi Pero la comida es de Arneman Kitchen O sea, es uno A Los muchachos no saben por qué Les voy a vendar los ojos Ellos tienen que adivinar cuál es la barata y cuál es la cara Hay una que nos puede costar 50 pesos Como hay otra que me puede costar 2.000 pesos Así que Vamos allá Que todos estos popis No saben en lo que se metieron Pero popis quiere Esto es comida cara versus comida barata Ey, uno de los más pedidos del canal Dejen de pedirlo tanto, por favor O sea, dejen de pedirlo tanto Es el momento, mi amor No me pidan Y no me la pidan a ella tampoco Porque para el mío no va tampoco Es mentira Ah, ¿viste? Llora, llora por los días Vamos a empezar con el sushi caro Y el sushi barato Tú eres fan del sushi ¿Eso parece que hoy es un sushi? Un sushi Pues ven para meterte Ay, Dios mío Perdón Pero en serio, ¿dónde lo pongo esto? Abre la boca Chuchi 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ámbelo A mí así ven Ay, ay, ay Ey, ey, ey Ey, no Jeremy no Tiene que trabajar Es que Jeremy no le gusta eso Yo odio eso Yo odio esas vainas Eso Tú vos te comiste uno con la Piri Un barco completo Un barco completo ¿Qué? ¿Cómo fue? Un barco completo con la Piri conmigo ¿Cómo? No son formas No son formas estas horas Pero no era así de sabría No te vas rico Y si él supiera Ay, ay Ay, ay, ay Le entró, le entró, le entró Esa, ella, nada, ya Mi amor ¿Cómo te debes? ¿Cómo te debes? Qué asco Ya va el otro Oye, la qué asco Ay Este huele fino Mmm, mmm, mmm Mua Ah Jeremy, vamos Vamos, amor Lo que pasa es que yo no soy muy del mar Yo soy más así como del cielo Ya, qué tengo que hacer ahora ¿Cuál es el caro y cuál es el barato? Sin duda alguna, el de ahorita era el barato Horrible, yo no tenía nada Y este es el caro, este es el de aquí Ey, aplauso para Joe El otro sabía arroz crudo El caro sería yo en esta comunidad ¿Y el barato? Sería Bueno, ¿me escuchamos al bloque? No Este es para afogar a ti Aquí no encontramos Atención ahí atrás, por favor, ley Rubia de Farmacia, por favor Ay, 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 ay Soy, estamos grabando comida cara versus comida barata Soy, se la ven Poppy, pero en vez de Tigra Es verdad, no hay Tigra, ya me di cuenta Exacto, exacto Vamos a ver, vamos a comenzar duro con eso Tú me la vas a dar la boca Ey, ey, ey Calo, tú estás escuchando que no soy yo, que te quede freca Buah No, yo puedo... Diablo, oye, mira el plato que le pusié, eh Es para el último Son tacos Hay uno que es caro y hay otro que es barato Eh, diachi, qué tamaño tan grande Ey, 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 ey Memero, le hagan memes ahí Coño, callo Ay, mala, no me está el bloque Cállate, espiado Está bueno Del uno al diez, le faltó probar algún ingrediente del taco O eso fue todo No, fue todo Ok Ey, pero si no le metes En el plato ahí mismo Aquí mismo el plato ahí Esto es cierto Esto es difícil de una Poppy ¿Sabes qué? ¿Se añugó? ¿Quién? Ok, el segundo es barato ¿Por qué? Porque el primero tiene como camarón, ¿no? Tú vas a seguir probando, amor No, ya El segundo es barato, ¿verdad? El segundo es barato Ey, 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 ey Excelente Exacto ¿No me lo puedo quitar, Zoe? Ah, son dos de una vez Aquí estamos con Gigi Fee Estamos haciendo comida cara versus comida barata A ti te vamos a poner egg rolls Ahí es que va, exactamente Producción, ¿no? ¿Por qué esta alcohólica tiene esa bebida ahí? Sacala, pues No, pero digan algo Yo voy a elegir la que más me guste Si está cara o está barata No es culpa a mí Elijala que no te guste Y tú tienes que adivinar cuál, eh Ok, que la cara o la barata Exacto Dios quiera Va a haber problema aquí Tenían cara al lado ¡Bueh! ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate Cuidado Que mi corazón está colgado Ya eso es mayor Ok, aquí Empezamos aquí, míralo el roll Ah, con la mano así Agárralo bien, hermano Pero, ¿y dónde la mojo? Aquí Ojalá aquí, ve Ahí, ahí Ay, ya, cuidado El día no, va a pasar Ahí está el plato, tranquila Tengo otra necesidad ¡Mmm! Tengo una mordida al día Conciencia, pero wow Por Dios Quiero que me muerda ¡Eh! Quiero una mordida ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Dímelo, Che! Del 1 al 10, ¿qué te parece? ¡Dámelo, Ariana, gracias! Ey, estamos en un video Para todo tipo de público No, lo que pasa, señora Que yo estoy haciendo una dieta quieto Que yo tenía como No sé cuántos días Sin comer harina Yo te lo pongo No te lo pongo No me dejas comer Ya yo pongo estos tipos Con el segundo, espérate No, se lo juro Aquí ¿Dónde moja? Ay, 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 ay Este está más difícil, yo creo Como para adivinar Porque son crunchy los dos El primero tiene más grasa Y está más Más frito No sé si en aceite viejo Pero sabe más bueno por eso Pero no, yo creo que El segundo es el caro Yo creo Porque les falta como Tal vez Cocción No, no Es que el primero está Está de los lugares De los lugares De los lugares Si no es así, manito Se robaron al chino del equino O no sé Esto es degustador Porque es una buena impresionante ¿Pero cuál te gustó más? ¿El primero o el segundo? ¿Degustarme a nivel de sabor? Mierda El primero El primero a nivel de sabor Los que no adivinen Tienen que dar mil pesos No hay mil pesos Ah, pues yo me voy de aquí mi amor Gracias por la invitación Gracias por el invitación Mira, voy a ser parte de la producción No voy a participar Mi amor Cuando me toca mi proma Señor, un aplauso Para la segunda rubia de farmacia Paola Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Aquí tenemos Paola. Estamos haciendo comida cara versus comida barata. Ok. Yo soy una mujer fina, tengo que pasar la prueba. Esto es una prueba de fuego. Un arroz caro y un arroz barato. El arroz igual en todos los lados. Ok, vamos a ver si es verdad. Tú me lo vas en la boca y yo lo agarro. Como tú quieres. Ven que yo se lo doy. Mi madre, oye lo que ya me diste. Ok, vamos. Ok, uno, dos. Abre esa boca como tú sabes. Que rico. Mano, tú no puedes dejar que tú eres popi. Veale esa uña. Impecable. Impecable, las uñas son popi por todos lados. Ok, dame el otro. Hay una aguita por ahí. Ey, ni soy soy eso. Agua para limpiarme el paladar. ¿Ustedes acuerdan eso? No, porque estoy tan ridícula. Ay, 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 ay. Ey, Víctor, corta esa parte. Dejame un beso. No, estaba bien, muchas gracias. Después me salió a pica pollo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué se siente la gente? Dale, Paola, ¿qué se siente? Entra. Entra, cállate ya. Soy más feliz con el sabor a pica pollo que con el tuyo salmón. Y sabes que cuando compras tu salmón grita en la noche porque te dice, coño, qué cara estaba. Escúchala, escúchala. Chupa, exacto. Mira, se la tiro arriba. Ay, no. Es que no veo. Ay, la rai. Uno, dos y tres. Esto está muy fácil, bastante fácil. El primero, el chimichurri y el segundo, el fin. Ay. Ay, me gusta la pata. Y te digo algo, tú estás equivocada. ¿Qué? Es mentira. ¿Tú se ha hecho fan? Ey, aquí estamos con la Yukita, mono. Ey. La Yukita. Cuente. Aquí lo que estamos haciendo es comida barata versus comida cara. Sí. Yo te voy a poner dos platos y tú vas a decir cuál es el barato y cuál es el caro. Sencillito. Y todo. ¿Qué te gustaría que yo te ponga en el plato? Es como algo grande. Estoy como depresivo y ya estoy como que me va a quitar la depresión. Es verdad. Y todo. ¿Y todo? Dos y tres. Estábamos probando cinco. Ay, muchachos. Ay, no. Este es el alérgico. Mira, ay, ay, ay. Es un diabético. Es el alérgico. Es el alérgico. Es el alérgico eso. Es el alérgico eso. Es el alérgico, pero no importa. Pero tú es el alérgico, el alérgico. ¿El alérgico no? No. O sea, deja de bloquera. Come con la boca cerrada. Que no estamos en broma aquí. Come con la boca cerrada. Nadie es más fino que a veces comenta suma. Ok. El primero es el más caro y este es el más barato. ¡Hey! El próximo alérgico. ¡Otro! Yo fui fina en mi otro tiempo. Aquí estamos con soy Eri. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dímelo soy! ¡Ey! ¡Dímelo soy! ¡Ey! ¡La Yuskita Monkey! ¡El into! El intocable porque se lo tocan. ¡Ey, ey! Tú sabes que te lo tocan. Eri, estamos haciendo comida cara versus comida barata. Y a mí me gusta lo barato, por eso estoy al lado de Camila. ¡Oye! ¡Ey! ¡Acabándote en tu propio programa! Mi amor, siento como que te está haciendo cara. Un beso me diste. No, yo soy barato porque tú quieres beso mío. ¿Por qué que yo como picalongue, Benita? Tenemos aquí el rol. Tú sabes, tú tienes que descifrar cuál es el barato y cuál es el cabello. Mi amor, sentí como un bajúa picante. Ay, fuck. Siento que es el barato. ¡Tras, tiki! ¡Habla boca! ¡Habla boca! ¡Habla bien esa boca, Eri! Solo yo ni creer que, pero... No sé, no. No me gusta. Para nada. Ok, ahora proba esto. Si es por Oriana, está bien. Este es el mismo, mi amor. Te lo juro por mi abuelo que no es el mismo. No es el mismo. Mi amor, sabe malo igualito. ¿Sabe malo los dos? ¿Ah, qué? ¿Malo los dos sabe? ¿Yo lo como entonces? Pues cómetelo porque sabe malo. ¿Sabe malo? ¿Qué es lo que te diga? Sabe malo. Malo los dos entonces. Hazte un traguito, que este sí está bueno. Aquí en la mesa te voy a poner el chiri. Un arroz frito fino. Y un arroz... Sí, es el que me encanta. De barrio. Mucho pancito. Ah, no, a mí me encantan los dos. Tú tienes que adivinar cuál es el caro y cuál es el barato. Si tú pierdes, tú tienes que dar cuarto de lo tuyo, tú sabes. ¿No te dijeron en producción? ¿Eh? ¿Cómo fue? Tienes que dar mil pesos de lo tuyo. No, está bien, a Meriel que te lo dé, que yo se lo pago a ella. ¿Comenzamos de una vez? Ay, chumama. Ñume. Dime, chiri. Esto es como que le falta sal. ¿Qué? Pero está bueno, el sal hace daño, está bueno. ¿Y del 1 al 10? Un 8. 8, ok. Y todo. Dale, abre la boca que es bien grande que la tienes. ¿Cómo puedes decir? ¿Tú me diste del mismo? ¿Cuál es el frito y cuál es el chofón? Ay, mi madre, pero yo lo encontré a los dos. ¿Cuál es el caro y cuál es el barato? El primero es el caro y el otro es caro también porque saben Oli. O el otro es el barato. ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Sí. Vamos a abrirle los ojos para que él vea si su respuesta fue. ¿Cuál fue el primero? Ese fue el primero, el barato. ¿Este es el chofón? El barato. Bueno. Ay, mi madre. Sí, pero si tú me dieras un chín de esto, ahí yo te digo. Por eso que yo vi sin camarones porque se las iba a llevar. Ahí la diferencia es el camarón. Esto es pollo y camarón. Eso está frito, Chiri. Eso es el crunchy. Eso no tiene crunchy. ¿Eso no tiene crunchy? Igual. Atención. A mí que están haciendo un negocio los chinos con... Están haciendo un sondeo. Sí, yo he tenido un negocio. Sí. Chiri, yo te dije, yo como tú no... El crunchy del caro, ese no lo tiene, ¿no? El crunchy. El crunchy no lo tiene el otro. Menemos un chicharrón que crunchy y crunchy. Eso es frito, Chiri. Bueno, lamentablemente que... Eso lo hacen con los pies así, ven, Chiri. Perdió. Ya, perdí. Perdíte los mil pesos a los seguidores que tienen que estar comentando. Yo he dicho mil ayer, Jeremy sabe. Oye, Marieli, escúchame bien. Tú eres de comida. Tú eres la catadora. Tu contenido de comida. Tú tienes que saber cuál es el caro y cuál es el barato por default, Marieli. No hacete una equivocación tuya. ¿Oíste? Ok. Muchas gracias. Son tacos. Lo puedes agarrar tú misma. Tacos baratos y tacos caros. Ey. Ey, Marieli. Hay en sus aguas, tu mamá. Señores. Ustedes saben los félix que es Marieli viniendo a videos de comida. Literal. Diablo. Está gordo, este. Está como Papi Roswell. Esto como que tiene rúcula. Tiene como unas especies raras. No, 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 sin duda alguna es del cara, porque yo nunca había visto unos tacos que tengan una salsa de que picante, que hacía la honey mustard Oye, pero yo, oye Y en verdad con los tacos yo siento que es más obvio porque tienen camarones No es del caro corazón Claro Déjamelo aquí el platico cerca Déjenselo ahí mismo Ay, de que me le meto a la mano Aquí estamos con Oriana Oriana, ella es tu influencer, te mató a Oriana Bueno, soy presentadora, soy actriz, soy comunicadora Tampoco venga mi canelo para acá, Oriana No, para nada Aquí estamos probando comida cara versus comida barata Ok, I'm ready Tú tienes que adivinar cuál es cuál Ok Tienes buen palabra Creo Vamos a empezar a ir, Oriana Si me van a dar sushi, me tienen que dar salsa teriyaki Mi amor, no estamos en Colombia Una salsita, abre esa boca como tú sabes ¡Ey! Tenía mucho tiempo que no me deseaba Déjame ver si lo sé hacer Ay, santísimo, papá Dios Éxito Es que es Oriana Pero soy de esas que roja Ya, chorriana Guapa Esta fue la que tú pediste Me ha perdido Hay agua No, mira tu Margarita ahí ¡Ey! Sí, este es el corte ¡Marico, dame un sevilleta! ¡Ah! Ahí ya como que me ha quedado No, pero yo no voy a agarrar tu vaina, Oriana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡We, asco, marico! Este es el sushi peor Este es el sushi económico, yo lo sé Porque a mí me gusta mucho el sushi No me lo vuelvas a mojar de esa salsa asquerosa Voy a comer un pedacito nada No, Mariela, ¿por qué estamos? ¡Ay, santos, Oriana! Quelo, qué, con quelo ¡Ay, Noriane piqui! ¡Concha! Nosotros cometen las pajitas ¡Ay, no, mi amor! ¡Pasameis! Las pajitas ¡Mmm! ¡Mmm! El segundo sushi es el costoso Es el de restaurante Porque está más fresco Sabe mejor Tiene una contextura mejor Totalmente El segundo es el más caro ¡El primero! Y te lo siento porque de Animal Kitchen ¡Ey! ¡Mi amor bello, precioso! ¡Muy buenas tardes! Aquí no te manches así que... A mí me gustaban hace tiempo, mi hermano. Hace tiempo me gustaban bien. Aquí hay arroz caro y arroz barato. Ven, que la voy a meter como los indios. Tú no, que te vienes a meter una carne así. Estuve de bella, estuve de bella. Estuve de bella. Estuve de la pechuela que yo pago. ¿Dónde? Abre la boca. El avión. Esa lengua. Póngame un ají ahí. Diablo, vale. Del otro. Vamos, abre la boca, niña. Me ha hecho baila. Está buenísimo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Es el de pobre. Me gustó el otro más. El otro es de rico, ¿verdad? Hay un tercero, hay un tercero. Yo te voy a dar otro del primero para que tú me buscas bien. ¿El tercer plato? No, el primero. El primero. La licuadora, mi amor. ¿Este es el primero? Sí. Dame del segundo, otro poco. Y sé sincera porque voy a ver los videos, porque tú sabes que todos los videos los veo. Camila, estoy honesta. Es el mismo que tú me estás dando, dame del otro. Yo no soy loco. Ay, está fuerte el caso. Camila, mira. No me vas a tirar tu piedra. ¿Por qué yo estoy siendo honesta? Ay, son dos platos que hay, ¿verdad? Dos, uno y dos. La comida no se huele, Jeremy. ¿Tú sabes que Jeremy es otro baño en otro plato? Ay, qué bella. No me da como el olor, ¿no? Estoy estúpida. Jeremy, la comida no se huele. ¿Cuál es el primero que tú me dices? Yo no sé. Ni eso, pues. Este es el de pobre. El que yo puedo comprar, es el que yo acostumbro a comprar normalmente. Este es el de rico. ¿Ya se lo podemos quitar? Es verdad que el hablador tiene que tener memoria. Te he ido a veces del mimo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Que estaba malo el segundo y le hizo así. Y fue del mimo que te dijo. Que no me diste de los camarones. Pero yo sabía que este era el pobre, así que la p***o. Y me lo tragué porque mi mamá... Mi mamá me dice que eso es vitamina. ¿Qué haces? ¿Me lo puedo llevar? ¿Era verde? Llévatelo ya, lígalo. Y al final hasta te lo ligué, los habladores. No, mi amor, en tu caso. ¿Cuánto me gané? Tú no adivinaste, tú tienes que darle mil pesos a la gente. Yo sí lo adiviné, yo lo dije. Maldita loca, ladrona. Me voy, no vuelvo con tu canal, buena embustera. Yo creo que esta va a estar muy fácil. Pero... No, esto es sushi. Caro y barato. Dale ahí. Pero Sol, mi amor. ¿Qué va a comer los palitos? Es difícil este. ¿De maticando es difícil? Es como del súper. ¿De dónde? Del súper. Ah, porque no importa comer del súper, Sol. Ay. Comida y comida. Comida y comida, pero no la compra. Aquí tenemos otro sushi, como usted guste. Espérate, mi hija, porque no está. No, es fácil, bajarlo. Wow. Eso tiene que ser como un coma agua. Dele ahí. A ver a vos. Ay, pero ya pensamos a caer. Ay, ¿qué? Ay, Carlos, ya te entendemos. Ya, que entendemos, Carlos. Ya, yo sé por qué que entendemos. Ay, yo sé por qué entendemos. Ya no me calladita. No, me ha comido un calladita. Ay, ay, ay. Ya, aquí, Paola, aquí, Paola. Ay, Paola, bebiendo ya. Está mal, me cae mal. Diable, ¿quieres? Diable, no, vete. Está bueno, está malo. El segundo es el caro. ¿Y por qué tú dices que el segundo es el caro? Porque tiene como diferentes notas de sabores. Está fresco. Un explotet de sabor en boca. El arroz. El arroz está más fresco que el primero también. También. O sea, que estoy correcta. Y ella está correcta. ¡Ella! Quitatela, pues. Quitatela. Un mensaje a la gente que te pedí en mi canal. Para que venga, que ya hace colaboraciones, que no es Rubia de Farmacia, nada más. Ella viene a apoyar a Susa de Talent. No, claro. Señores, vean todos los videos que Camila está subiendo. Vean Rubia de Farmacia. Vean Jeremy Lewis. Vean a José Aria. Vean a José Aria, el del Chile. Hola, Ana, soy Erick. Ah, pues no aprobo. Soy Erick, Jeremy. Vean todas las pruebas de Oriana. Vean todos los canales del mundo y mundiales. Rubia de Farmacia, Zoe, Paola, Jeremy, José Aria, Camila, soy Erick, Chiri, Oriana, Mariel, Mariel y todo el mundo. Rubia de Farmacia, la falsa. Señores, miren esa presentación. ¿Blobe? No, mi amor. No, 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 no. Yo no veo, yo tengo los alucinados. Miren esa presentación, qué bella, hermosa, preciosa. Este es el caro, obviamente, es visible. Y es el barato. ¿Yo puedo cogerlo? No, yo le voy a quitar ese porque se va a notar como que... Espérate, amor. Espérate, amor. Es que yo quiero hacerlo yo. ¿Cómo lo agarro? Yo lo voy a agarrar porque se va a... ¿Es un sushi? No, es hamburguesa, hamburguesa. Diablo, coño. Abre la boca. Yo lo tengo aquí. No, no. Espérate. Esto es... Vamos a probar la otra a ver si ya tiene razón o no tiene razón. 100% seguro. Sigue. Abre la boca. Me va mucho un dedo. Espérate, pero ella tiene hambre. Diablo, qué rica. Dame de esa de nuevo, abuelta. Ay, bobo. Eso tiene... Eso tiene vaina. Queso de cabra. Ay, mamá. Ay, qué rica. Qué rico. Y va a chuletear ya la produjo. ¿Cuál es el cabra y cuál es el barato? Ay, 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 ay. ¿Cómo que? No. Su chiste no va. No va. Vieja, mira. La primera es de... Y la segunda de aquí. Eh, puedes abrir los ojos. Realmente eso no de... El Vitor, por el pi... Eso de... Está que estabas mal. Y si la pegaste en saber que eso de aquí... Tú estás segura, ¿no? Esa es la buena. Espérate. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Y qué? Ustedes no comen este pan. Pero eso es mío, frecos. Ahora tenemos egg rolls. Full vieja, literal. ¿Estás a probar? Prueba. Abre la boca, rápido. Ah. Matica. Vamos a ver qué tiempo está ahí a Santiago Rodríguez. Vente a mí mandando, saca tu pe. La broma ya se acabó, mi amor. ¿De qué? Esa broma se acabó ya. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Mira eso. Ok. Yo creo que el primero es el bueno, el segundo el chimichurri. ¿Qué? ¡Mira la cara de todo el mundo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Pero a defensa, a defensa de la popi ya está en tu lugar. Oye. ¿Qué? A defensa de la estúpida esta. No, mentira, mentira. A defensa de Paola. Oye, gente, que te quería llamar. Realmente, sí, me quedo horrible. Mira, a defensa de ella, realmente el barato está más bueno. No, en serio, de verdad, ¿verdad, Paola? El barato está más bueno. Este es el caro. El barato. No, el barato. Este es el barato y está más bueno. Esperate, esperate. Para el que no entiende el sarcasmo. Me veo. Pero me gané mis mil pesos. No, ya lo fuertiste. Para el que no entiende el sarcasmo, nosotros hicimos una broma a esta niña que cayó y ella era la actriz, como si era, actora, perdón. Actora. Ella era la actriz y esas mujeres iban a jalar los moños y todo, así que esperen que sea el canal de Carlos. Pero ella se ama. Pues ella. Paola, de que acabo la broma. Fui de tú, fuiste tú, fuiste tú. Bueno, el barato está mal. ¿Tú sabes quién es la culpable? Camila. No, yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que yo pensaba que este es el barato porque este está más cronche. O sea, que al final, prueba. Prueba bien, déjame yo ver. Pruebalo bien. Mira, este está más blandito. Pero usualmente lo más bien está más blandito. No, porque tú no has participado. No has comido. Yo no he comido tampoco. Ahora pruebe el otro día con su salsa. Si tú adivinas este, si tú adivinas, yo te voy a hacer un regalo. Yo a ti personalmente. Gracias. Lo recibo. Recibo todo lo que me quieran regalar. Voy allá afuera, por favor, porque estamos grabando. Estamos en una producción cara. Madre, ¿qué es lo que pasa? Arroz. Dale el otro. El primero es el más caro y el segundo es el más barato. Ey, ey, aplauso para usted a ver los ojos. Solamente has probado ese, el barato. No he probado caro. Eso es mentira, eso es mentira, porque este no tenía sabor al primero. Pero míralo ahí, no se ha tocado. Ahí se le cubren a los mentirosos. Ahora apruebalo para que tú veas, míralo ahí. ¿Aprueba? Pásame pa' acá. Ay, es verdad. ¿Esto es barato? ¿Esto es caro? Ay, me tomo el barato. ¿Qué fue? Abra la boca ahí a eso. ¿Qué era? Eso sí le gusta ahí. Ay, sí. Ay, sí, ¿verdad? Ese sí, es el caro. Dame más, por favor, no se lo de Amariemi. Ayukitamón a mí no, coño. Ayukitamón, ¿qué? Ayukitamón, ¿qué? Ay, sí. Mójalo ese. Mójalo. Que quiero más, tengo hambre. No pongas tejerín, mi amor, que tengo hambre. Ah, pues ven, mi amor. Abre esa boca. Abre esa boca, muchachos. Ay, ayukitamón. Él como que no sabe abrir boca, ¿no? Ay, no es peito. Ay, mi madre, muchachos. Lo veo, lo veo. No conformas. No conformas. ¿Qué es esto? Mmm, está rico. Dame más cosas. Ya, pero tiene una hambre sensiosa, él. Mi amor, igualito a este que te va a dar. Está rico. ¿Cuál es la barata y cuál es la cara? ¿Cómo así? ¿Qué, cuál es la barata y cuál es la cara? ¿No pasamos a otro? ¿Este otro? Ay, este es cara, la que yo tengo en la mano. Mira, la mano de Chile, la madre. Yo siento que esta es la cara. Este es cara. ¡Ey, este es lo cierto! El glotón del día de hoy, el glotón del día de hoy. ¡Hasta, mira tú! Ay, Mariel, irá a ser. No, mi amor, yo lo quiero. ¿Quién se hace barato? Ay, si no quieres tomar, Mariel. No. Aquí yo te tengo el segundo plato. Sushi barato con el sushi caro. ¿Y hay sushi barato? Ese sushi me costó 150 pesos y ese sushi que está ahí cuesta como 600 o 700 pesos. Tiene que ser mínimo un sushi de fritura porque yo no sabía que los sushi eran baratos. ¿Puedes agarrar los palitos, Chiri? No, dámelo tú. Hicimos un video. La boca. ¿Este está caro, este? ¿Por qué está caro? ¿Te has confundido, Chiri? Está buenísimo. ¿Tú te has confundido, Chiri? Este está más bueno todavía. Vamos a ver. ¿Abre esa boca? Jesús, santísimo. ¿Qué diablo esto? ¿Cuál es caro y cuál es barato? Este es barato. ¿Cómo que es el barato? ¿Tú te has confundido, Chiri? Tienes razón, mi amor. Ese es el caro. ¡Epa, la pegó! ¡La pegó el Chiri! Gracias. ¿Quieres seguir comiendo? No, vamos a cambiar para que se... Porque ya estoy alto. Ahora vamos, Mariel, aquí tú no puedes fallar. Marta, no me... Hamburguesas. Y con esto finalizamos, ¿ok? Ok. Vamos a empezar con esto. Ay, yo soy experta en eso. Ok. Tú misma. Es que tú vas a ver, tienes que... ¡Oh! ¡Mmm! Nos robamos todos, pero roba esta cora. ¡Yadlo, ladronazo! ¡Ay, Mariel! No, pero qué loco. No, mi amor, pero... Esto en la República Dominicana no se ve. ¿De qué? ¿De qué hamburguesa con queso de cabra? Oye, ¿eso es caro? ¿Ya no quieres probar lo otro, seguro? No, déjame ver qué es lo que es lo otro. Ah, no. No, mi amor, pásame ese queso de cabra también. Sí, mi amor, ese definitivamente. Sí, mi amor. Ya te lo puedes quitar. ¡Ey, un aplauso para Mariel, que es cantadora ella! ¡Claro, cantadora! Espérate que se me va la peluca. ¡Ay, la peluca! ¡Claro! No se me puede ir la peluca, corazón. Muchísimas gracias por sintonizar el canal de ella. Síganme la red diablo, pero esta peluca está como mal doblada. Que se mueve. Sí, muchas gracias. Qué rico. Te quiero enrobar un tato, Mariel y vete. Vámonos. ¡Coye, coye! ¡Coye, coye! ¡Coye! ¡Coye! Bye. Ahora te toca el rol. ¡Ven, yo! ¡Claro y barato! Ok, yo lo mojo, yo lo mojo. No, ok. No, 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 espérate ese carajo. Pero no le he hecho mucha salsa. Ok, mi amor, espérate. Como tú sabio, ahí está, te a ver. ¡Ay, Oriana! ¡Ay! ¿Y qué, Oriana? No, Oriana siempre está de goro. Obvio, era de esperanza. O sea, o sea, no hay fallo. Vamos con el siguiente. ¡Ay! Oriana mija, pero maticas. Oriana todo lo hace. Al paso. Oriana sí, en otro lado. Dependiendo del mood. Espérate. Oriana como media cueranda. Yo creo que el primero es el caro y el segundo, ajá, es el económico, porque me supo como un poco raro. O sea, no sé si estoy equivocada, pero realmente me gustó más el primero. Y si es barato, mejor. Un aplauso porque ese es el barato, mi amor, el que te gustó. ¿Es el barato? Es el barato, mi vida. ¿Viste? Utilizamos la estrategia de ponértelo con la misma salsa, porque si te poníamos eso, te iba a adivinar. Sí, pero me lo puedo comer ya con todo completo. Y que mi hija pone el hambre. Ajá. ¡Ya no quieren! Hasta aquí el video, probando con mi notario. Gracias a todos por venir. Síganos a todos en nuestras redes sociales. Y Tobito, lo que tenemos que ver en el YouTube. Soy Eri. ¡Cutívanse! Soy Eri. Gracias a Arnie McEachin y a Arnie, man. Ya soy Eri. ¡A Arnie McEachin y a Arnie McEachin. ¡A Arnie McEachin y a Arnie McEachin y a Arnie McEachin y a Arnie McEachin.